El capítulo número 5 de Dragon Ball Daima se ha estrenado e inicia con Pansy sorprendida por lo fuerte que es Goku y seguido de eso, Glorio y Kaioshin tratan de evitarla para que no vaya con ellos. En eso Pansy le pregunta a dónde van, a lo que Goku imprudentemente le dice que se dirigen al castillo. Pansy, aparte de darles comida, le dice que ella sabe cómo llegar al castillo, aunque Glorio no le hace mucho caso. Pero efectivamente, ella les hace llegar más rápido al castillo. Aquí Glorio le dice que no la van a dejar pasar, pero lo que no sabía Glorio es que Pansy es la princesa de este castillo y por ende el rey del tercer mundo demoníaco es su padre. El rey confirmó que no fue él quien contactó a Glorio para ir en busca de Goku, sino que fue el mismo Glorio quien contactó al rey para ofrecerle traer a Goku y derrotar al rey Goma, lo que nos da a entender que Glorio trama algo y es algo que aún no descubrimos. Todo esto se lo hace saber Kaioshin a Goku, en donde prácticamente le dice que no confíen al 100% en Glorio, ya que su versión de por qué fue Glorio al planeta Tierra para reclutar a Goku, su versión no era del todo cierta que según había sido el rey quien le pidió a Glorio ir por Goku. Pero bueno, los planes del padre de Pansy es acabar con el rey Goma para él convertirse en el rey demonio supremo y hacer que todo el reino demoníaco esté en paz, y para ello necesitan la ayuda de Goku. Aunque por el aspecto infantil que tiene Goku, el rey duda que realmente Goku sea el guerrero más fuerte del mundo, así que lo pone a prueba luchando contra muchos de sus guerreros. Aquí veremos a Goku acabar fácilmente con sus oponentes y viendo cómo se convierte por primera vez con este aspecto en Super Saiyan, y aparte hace la teletransportación. Antes de todo esto, el rey le ha dicho a Pansy que al terminar todo esto y más adelante puede casarse con Goku, ya que los ve de la misma edad, pero Goku le dice que ya tiene hijos, y que si está de este tamaño es por el deseo que pidió el rey Goma, y como dato curioso, el promedio de vida en el reino de los demonios es de mil años, y aunque Pansy parece una niña, realmente tiene 82 años de edad, pero bueno, en el promedio de vida de los humanos en el planeta Tierra, tendría aproximadamente unos 12 años. Otro dato curioso es que ya supimos por qué el rey Goma ha raptado a Dende, en donde lo están cuidando muy bien con una nana, y todo esto es porque Goma, al saber que Dende es un Namekiano, quiere que sea él quien cree unas nuevas esferas del dragón, y así Goma termine de pedir los deseos que quedaron pendientes, como el de tener el tercer ojo que le otorgaría un gran poder. Bulma, Vegeta y Picoro están por partir al mundo demoníaco, pero al no tener una llave de acceso, Kaioshin le ha pedido al rey que los ayude, así que el rey le ha pedido a Ibis que vaya al planeta Tierra por ellos y los traiga a este mundo. Seguido de eso, el rey le presta una nave a glorio, donde irán en busca de la esfera del dragón de este tercer mundo, y al ser el tercer mundo el mundo más grande de los tres reinos, se tardarán cuatro días en llegar a donde se encuentra esa esfera del dragón, pero lamentablemente, por todo el peso que lleva la nave por las cosas que ha subido Pansy, la nave termina estrellándose. Que por cierto, Pansy es como la Bulma de este reino, ya que dice que su mayor habilidad es la de reparar y construir, así que seguramente esto de que la nave se vaya a estrellar, sea un pretexto para ver cómo Pansy se encarga de repararla. El siguiente capítulo se llamará Relámpago, en donde vemos a Goku y Glorio enfrentarse, pero todo parece indicar que será el típico enfrentamiento amistoso que pide Goku a sus amigos para entrenar, y después de eso, los veremos meterse en problemas contra este majestuoso Minotauro. Así que nos vemos, hasta la próxima.